Ahora, ten en cuenta que cuando tú veas estas etapas dentro de ti, puede que experimentes momentos regresivos, y esto lo vamos a ver, que a mí me confundió mucho. ¿Cómo es posible que yo habiendo iniciado un trabajo después de 15, 20 años, vuelva a etapas que se parecen a la primera? Entonces, esto a mí me confundió un poquito, porque llevo casi 25 años con esto, y hasta que tú no lo ves desde fuera, hasta que no comienzas a comprender cómo funciona el refinamiento, y que se repite una y otra vez ciertos procesos, te puedes perder como en una espiral. Bueno, vamos a ver la primera etapa, que es la calcinación. ¿Qué te sugiere aquí la calcinación? ¿El qué, perdón? De cenizas. Ah, cenizas, claro. Las cenizas son de donde tenemos que resurgir, como el ave fénix. Adán fue hecho de el polvo de Adama. Y cuando se dice que Adán fue hecho de esas cenizas astrales o polvo de Adama, precisamente es porque eso es una alusión alquímica. Los griegos decían lo mismo, que la humanidad había surgido de las cenizas de los dioses. ¿A quiénes eran esos dioses? No eran dioses, eran humanos que vivieron antes, en lugar de que eran de otro... Eran de otro tipo. Aquellos humanos, previos a la humanidad presente, eran mucho más altos, mucho más fuertes, pero hicieron algo que les llevó a la destrucción. Y bueno, de aquellas razas surgimos nosotros. Y bueno, aquí si te das cuenta hay una luna y un sol, porque dentro también los tenemos. Están el ánimos y el ánima. Nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. El ánima es la parte femenina y el ánimos la parte masculina. Y están, fíjate, dentro de una cueva. Porque nos hemos metido a la cueva para trabajar. Tenemos que ir al subconsciente y al inconsciente. Y hay etapas, pero como digo, pues están en estado de acertijo. La primera, pues es esa calcinación que experimentamos cuando se produce un pequeño despertar de conciencia. Es decir, nos damos cuenta de que no somos como tenemos que ser. Y comienza a tomarse la materia prima. Los materiales crudos con los que trabajamos. Estos materiales crudos son emociones negativas, pensamientos negativos, sensaciones nerviosas, pasionales. Y en este primer despertar, pues experimentamos lo que llaman la noche oscura del alma. De hecho, es un estado de pesantez que se asocia al plomo. El plomo es el metal que comienza el proceso. O con el que se comienza el proceso. Tenemos que convertir el plomo en oro. Y los alquimistas utilizaban, pues, fuego. Ese fuego comienza con la conciencia, el observarse a uno mismo y hacernos conscientes de lo que ocurre, ¿no? Entonces, en este proceso vamos a experimentar un vacío, una sensación de que nos falta algo, de que no estamos estables, de que sufrimos innecesariamente. Pero al mismo tiempo ya tenemos conciencia de que nos estamos dirigiendo a algún lado. Estoy trabajando sobre mí mismo. Y del caos van a surgir procesos de orden. Por lo tanto, no nos tiene que asustar. Ayer me decía Silvia, está experimentando un estado de vacidad o tristeza. Como es esto de la noche oscura del alma. Se están quemando procesos y hay que seguir adelante. cuando estos procesos tienen lugar podemos caer en la tentación de dejarlo. Es decir, bueno, me voy a llenar con algún tipo de adicción y olvidarme de este proceso. Aunque no lo aguanto. Ahora, el verdadero aspirante comprende que eso es una primera etapa y que tiene que dejar atrás su orgullo, su egoísmo, su autosabotaje, su apego a adicciones, a pasiones, el victimismo, el pobrecito de mí, no me encuentro bien, sácame de aquí. No, lo aguanto. Esto tiene que ir seguido de una serie de contemplaciones, la incubación, como he explicado en el vídeo que publiqué en YouTube de la semana pasada. Y es imposible seguir adelante sino dedicamos todos los días un momento al silencio, la contemplación interna, estar en el cuerpo a pesar de que haya fricción, de que haya intranquilidad. Eso es la clave. Sin eso no se puede seguir adelante. La quietud es esencial porque el alquimista tiene que trabajar en quietud. Y bueno, aquí es donde comenzamos a comenzar los primeros fuegos internos. Comienza por así decirlo un bautizo de fuego, pero es solo el primero. Lo que viene después es que ya es el bautizo de fuego espiritual es más duro. para que no podemos comenzar por ese fuego porque nos destrozaría. Entonces aquí comienzan a romperse ya todas las tendencias más mecánicas y se corroe algo dentro de nosotros. Hay algo que no aguanta el fuego de la conciencia. y los antiguos tenían un código para expresar esa corrosión de todos los metales para purificarlos que era vitriol. Vitriol es un código que significa visita interior a tierra rectificando invenies ocultum lapidum que significa visitando el interior de la tierra que es el inconsciente o el subconsciente y rectificando que eso es una expresión muy cabalista por cierto hallaremos la piedra oculta. Esa piedra oculta es la piedra filosofal que transforma los metales en oro pasando por el plomo al estaño al hierro el cobre el mercurio luego la plata y finalmente el oro. Esa es la secuencia que se produce en cada una de estas etapas y en la calcinación que es el primer paso hemos comenzado con el plomo y eso se asocia a Saturno Saturno es el planeta más lento más pesado y tenía un simbolismo ¿no? Curiosamente se asocia también a Vina recuerda cuando vimos la Sefirot Vina el entendimiento se asocia a Saturno y te darás cuenta que bajando la misericordia y la abundancia se asocia a Júpiter y Júpiter se asocia a estaño que es la siguiente etapa alquímica y así sucesivamente es decir hay una correlación entre la Cábalo y la Alquímica dos sistemas dos métodos simbólicos por así decirlo pero que te llevan al mismo resultado y eso es lo que se comprendió en tratados antiguos incluso pues un juego como el tagogo porque todos estos sabios eran artistas y siguen siendo es decir quien se mete a esto tiene que tener mente de artista no mente religiosa que vea ahí cosas raras en los libros sagrados y adoración a deidades eso es la interpretación burda de una mente que no tiene creatividad ¿no? entonces vitriol que a mí me recuerda mucho a vitrina y a los crisoles de las ventanas de las catedrales pues era eso que correía todos los metales menos el oro entonces ¿cuál es la segunda etapa? la segunda etapa es la disolución no nos confundamos lo que me ocurre a mí ¿pero cómo llegas a la primera? la primera por medio de la auto observación la conciencia la conciencia es observar que hay un un estado de esencia más elevado que tú tienes que desarrollar llega a ser el que eres eso lo vas a ver cuando tú comiences a observar como hemos estado haciendo que hay en ti reacciones vas a sufrir el otro día me lo preguntabas ¿no? ¿cómo dejar que los demás nos ayuden en el proceso de crecimiento interior? bueno poniéndola a otra mejilla hay veces que tenemos que callarnos no manifestar nuestras emociones negativas a pesar de que otros nos ofendan digan algo que no nos gusta hay momentos para callarse para no reaccionar luego cuando estés calmado y puedas hablar de un modo más senero pues sí pero ese primer impulso de detener las emociones negativas es esencial vale estábamos de cómo llegar al primer escalón que es observándose lo que llevamos hablando desde el principio sí que te tienes que parar y observar y observarte desde fuera vale eso es desde fuera al principio digamos que es desde fuera de nuestra personalidad automática porque hay una parte de nosotros que hemos llamado el mayordomo subdelegado que puede observar de manera imparcial o sea él no te va a engañar nunca es esa parte de tu pensamiento que puede reflexionar calmadamente también tiene una parte de consciencia que te permite observar tranquilamente y ahí ya ves que hay algo que no te pertenece de lo cual te tienes que separar es la vieja personalidad y bueno ahí ya comienza un despertar una calcinación que no te va a gustar evidentemente vas a sentir ahí es que me gusta también ese aspecto más egoísta de mí mismo porque claro tiene un atractivo entonces tenemos que ser lo suficientemente valientes para darle una oportunidad a la voz de la conciencia que eso ya viene del mayordomo principal de la casa interior el mayordomo principal es enviado por el amo por tu ser verdadero que es el dueño el verdadero maestro de la casa hasta que no está ordenada la casa y no está limpia el maestro no va a venir porque no le gusta la suciedad incluso cuando está limpia la casa hay un periodo de prueba por eso decía el maestro que cuando una casa está limpia salen los espíritus impuros si ven que está sucia otra vez pues vuelven hay un pasaje en el nuevo testamento donde se dice eso salió un espíritu pero viendo que estaba vacía y limpia pues trajo a otros siete esos siete son centro porque se puede ensuciar la casa como no la cuidemos entonces lo primero es calcinar dejar que los elementos internos se vayan muriendo pero ahí entramos ya en otra fase que es la disolución solve et coagula este es el lema alquímico por excelencia que es visuelve y coagula l奴 que es la tristeza es no Amén.